Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a narrar la segunda parte del libro de Beth Prien. Entonces este sería el episodio 2. Al crecer siempre me sentí solo, fui hijo único y crecí en una familia de clase media. Mi padre era policía y mi madre empleada de una empresa, una familia típica. Como hijo único era de esperar que mi familia me quiera, me consiente y me cuide, si no fuera por las constantes discusiones y gritos a causa de su matrimonio fallido. Yo, con 10 años, no podía hacer otra cosa que aguantar y ver cómo mis padres se gritaban todos los días. En aquella época no entendía muy bien el mundo de los adultos, pero tenía una corazonada de por qué peleaban siempre. Mi padre engañaba a mi madre con su amante. Cuando mi madre lo descubrió, se volvió loca y se llenó de resentimiento. Durante medio año llegué a casa desde la escuela solo para oírlos maldecir y pelear hasta que finalmente decidieron divorciarse. De hecho, pensaron en divorciarse el mes en que mi madre atrapó a mi padre con otra mujer, pero no pudieron llegar a un acuerdo por mi culpa. Como todavía era joven, necesitaba estar bajo la custodia de alguien. Por no decir algo peor, ninguno quería esa responsabilidad. Al final, mi padre ganó y la responsabilidad recayó en mi madre. En el momento en que mi madre me sacó de la casa de mi padre, él estaba tan contento de haberse librado de la carga que ni siquiera me dedicó una mirada. Desde ese día no he vuelto a verle la cara y estoy seguro de que él también está encantado de no verme. Mamá y yo alquilamos un pequeño departamento en el centro para empezar una nueva vida. Mi padre no se preocupaba mucho por mí, así que no recibía ninguna pensión alimenticia de él. Mamá tenía que cargar con todo, con todos los gastos, ella sola y estaba agotada. Y cuando estaba cansada, se desquitaba conmigo gritándome. Yo no podía hacer otra cosa que sentarme tranquilamente y aceptarlo, temiendo que mamá me dejara tan bien si conseguía molestarla más. Para un niño de 10 años, la idea de ser abandonado da miedo. Así que traté de ser un buen hijo, estudié mucho y me convertí en alguien de quien mi madre pudiera estar orgullosa. Solo tenía a mi madre en mi vida. No quería que me dejara solo como lo hizo mi padre. Mi madre y yo seguimos viviendo así durante un año, hasta que un día mi madre llegó a casa del trabajo con un hombre al que nunca había visto. El hombre me dijo que lo llamara papá. Mi madre me explicó entonces que se iban a casar. Y así fue. Poco después nos mudamos a una casa de tres pisos en los suburbios. Al principio me alegré por mi madre. Me alegro que hubiera recuperado su felicidad. Pensaba que volvería a ser buena conmigo como antes. ¡Qué equivocado estaba! Ya no me regañaba. En realidad, ya no se preocupaba por mí. Y se hizo más evidente cuando mi madre tuvo un bebé con su nuevo esposo. En ese momento, yo estaba en segundo año de secundaria. Y comprendí claramente lo que era a los ojos de mi madre. ¿Una mancha de su pasado? ¿Un parásito? Si no era así, probablemente era algo parecido. A mi madre nunca le importó lo tarde que llegaba a casa, lo que hacía o con quien estaba. A sus ojos solo estaban su esposo, su hija recién nacida y mi hermanastra. En cuanto a mí, que asistía a una escuela solo para chicos, fue el momento en que empecé a descubrir que no me gustaban las mujeres. Un día mi madre lo descubrió. ¿Quién era ese? Me regañó mi madre cuando llegué a casa de la escuela ese día, montado en una moto con un amigo. Dudé un momento antes de responder. ¿Un amigo? ¿Un amigo? ¿Un amigo que te toma de la mano durante mucho tiempo? ¿Crees que soy estúpida? Mi madre no me creía y yo lo entendía, porque no parecíamos amigos normales en absoluto. ¿Quién te ha enseñado a ser así? Uéa, eres un chico, hay muchas chicas en el mundo. ¿Por qué saldrías con un hombre? ¿Has pensado alguna vez en lo vergonzoso que sería para tu madre y tu padre si otras personas te vieran siendo así con un chico? Rompe con él inmediatamente, me dijo. Desde que era joven, mi madre biológica me arrastró a una tormenta de emociones negativas. Pero esa fue la única vez que tuve una sensación de impotencia y vacío. Desde que se volvió a casar, esa fue la primera y única vez que me prestó atención. Mamá no podía aceptar que a su hijo le gustara un hombre. Desde entonces me regañaba todos los días, obligándome a romper con él. Pero para un chico rebelde de 14 años, por mucho que mamá intentara corregirme, no conseguía nada. Ser gay no es una elección. Además, no podía contener mis sentimientos. Nuestra relación ha ido cuesta abajo desde entonces. Lo bueno es que mi madre era menos cruel con su nueva hija. Todavía se preocupaba un poco por mí, ya que me envió a estudiar. Pero no lo suficiente como para preocuparse por cómo me siento. Por el contrario, mi padre adoptivo empezó a preocuparse por mí. Cuanto más crecía, más atención me prestaba. Cada día. Pero la atención que me prestaba iba más allá de lo normal. De pronto, el claxon del coche que viene detrás me saca de mis recuerdos. Al darme cuenta de que el semáforo en verde había cambiado en algún momento, piso inmediatamente el acelerador para seguir conduciendo. Poco después, llego a mi edificio de apartamentos. Tras pasar mi tarjeta, abro la puerta de mi apartamento para entrar. La habitación se llena de una suave luz en cuanto enciendo el interruptor. Llevo más de tres años viviendo en esta habitación de 36 metros cuadrados. Tras dejar las llaves del coche y el celular en la mesita, me recuesto en el sofá. Cierro los ojos y disfruto del silencio durante un rato. El silencio es algo con lo que estoy muy familiarizado, y hasta cierto punto me hace sentir en paz. El agotamiento de todo el día de trabajo va desapareciendo, gracias a la brisa fresca del aire acondicionado que sopla suavemente sobre mi cuerpo. Después de un rato, abro los ojos y enciendo el teléfono para comprobar si tengo algún mensaje o llamada perdida. Siento que mis ojos se abren de par en par cuando veo que tengo cinco llamadas perdidas. Mamá, digo. Si se tratara de otro hijo, habría devuelto la llamada inmediatamente. Me quedo en silencio meditando si debo devolver la llamada o no. Decido abrir line. Como era de esperar, hay mensajes de mi madre sin leer. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no contestas el teléfono? No me importa que no me contestes el teléfono, pero dame 3,000 bahts. Rápido. No me has dado suficiente dinero este mes. Ven a casa a mostrar tu cara. Tu padre me pregunta por ti todos los días. Se está volviendo molesto. Eso es lo que dice mi madre. No puedo evitar sonreír con ironía antes de abrir la aplicación de banca online. Tras transferir el dinero, vuelvo a pagar el teléfono. Lo dejo sobre la mesita y suspiro suavemente. Desde la universidad siempre he estado lejos de casa. Incluso después de terminar el semestre, me ocupé trabajando a tiempo parcial para ganar dinero y pagar el alquiler. Mi compañero de habitación y mejor amigo Jay decidió volver a casa al terminar el semestre, pero yo no lo hice. Aunque alguien me lo pidiera, no quería volver a ese supuesto hogar nunca más, ni siquiera por unas horas. Ahora vivo solo, pero puedo decir que es mejor que vivir con algunas personas que me tratan como si no existiera. Tras suspirar, me levanto lentamente del sofá, me desabrocho la camisa que he llevado todo el día, tomo una toalla de baño del armario y me dirijo al baño. Cierro los ojos y dejo que el agua fría de la ducha me lave el cuerpo de pies a cabeza, deseando en silencio que pudiese lavar las cosas que me hacen sentir agotado y con el corazón pesado, como si pudiera ser tan fácil. En cuanto a mi carrera profesional, tampoco es tan especial. La empresa para la que trabajo es de tamaño medio. El sueldo no es alto, pero me basta para pagar el alquiler mensual con facilidad. En cuanto a mi vida amorosa, no he tenido suerte, aunque recibí un regalo de uno de mis ex. Uno de mis ex, hijo de un famoso empresario, me compró un coche cuando estábamos juntos. Me entregó el coche por completo. Yo estaba feliz hasta que descubrí que me engañaba con otras personas. Lo admitió y para aliviar su culpa, me regaló el coche. Esa es una forma de aliviar la culpa, supongo. Para la mayoría de trabajadores, lo más importante de ir a trabajar cada día es poder llegar a casa a tiempo, sin tener que hacer horas extra y perder el ya miserable tiempo de descanso. Pero, a veces, a causa de mi sentido de responsabilidad por el trabajo, hay ocasiones como esta en las que me quedo haciendo horas extra debido a que mi jefe ha ordenado que debo terminar todo el trabajo antes de irme. Me quedo esta noche para terminar un plano promocional para que las programadores puedan actualizarlo en la página web mañana por la mañana. Al principio, había decidido llevar el trabajo a casa y terminarlo ahí, pero cuando vi que Jade estaba siendo obligado por pibas a quedarse y terminar el trabajo inacabado de Moncon, cambié de opinión y me quedé con él. ¡Gracias!